Estudiantes mexicanos de bachillerato de un colegio de Celaya, Guanajuato, figuraron entre los equipos que disputaron el Campeonato Internacional de Robótica 2018, junto con competidores de Guatemala como país anfitrión y El Salvador, Honduras y Costa Rica. Más de 4.000 estudiantes participaron en el torneo que constó de 14 retos y 25 pistas, donde efectuaron diversas competencias en forma simultánea, que pusieron a prueba conocimientos en áreas de mecánica, programación y electrónica. Los alumnos de Celaya, que ganaron en abril pasado su pase a la competencia de Guatemala tras clasificarse en un concurso de robótica realizado en el Tecnológico de Monterrey, compitieron en la categoría de Balls Machine. La prueba consiste en trasladar con una grúa pelotas de un punto a otro punto, a cierta altura, distancia y en tiempo determinado. En el torneo de robótica participaron alumnos de preescolar hasta bachillerato, de entre 4 y 17 años de edad, quienes formaron equipos de 5 a 10 integrantes. Con información e imágenes de Pablo Palomo, corresponsal en Guatemala. Notimex.